¿Y se está integrando la averiguación? Se presentaron las denuncias desde cuando se dijo, cuando se identificó hechos que tenían que ver con ese propósito, y diversos hechos que se constituyeron como ampliaciones de la propia denuncia, conforme fueron actuando en ese sentido. Son capaces de cualquier cosa, son estafadores profesionales. Pero, a ver, nosotros somos un gobierno serio, responsable, y no vamos a dejar que alguien venga e intente dañar el interés del Estado. Están en curso la integración de esas indagatorias.